Pues me estoy enterando de algo que es preocupante. El Instituto Electoral de Aguascalientes cedió a los chantajes de Acción Nacional y en una iniciativa que todos habíamos hecho para que la periodista Rocío Gutiérrez moderara el debate, resulta que no, que porque hay algo personal entre la candidata de Acción Nacional y esta periodista. Nos parece muy lamentable que las agendas políticas y por supuesto el futuro de Aguascalientes no puede estar en manos de problemas personales. Hacemos por favor un llamado a la reconsideración para que el Instituto Electoral de Aguascalientes cambie esta posición, nos llame a todos los que estamos participando y por supuesto se elija a una persona que sea imparcial. Preocupa que el Instituto Electoral de Aguascalientes esté cediendo a la Agenda de Acción Nacional. Queremos pensar que es una omisión y que realmente no le están haciendo la chamba a un partido político. De lo contrario, sería gravísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.